Hoy comienza la serie desde cero ¿Quién puede obtener una ciudadanía? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto demora? Te voy a desmitificar cosas y te voy a contar detalles que nadie te cuenta Antes de empezar ¿Sabés qué es esto? Esto es... Mil cosas interesantes ¿Pero con quién? Con Seba Poyotto Cantala Mil cosas interesantes Surgió en Italia Pero desde Córdoba Nació esta estrella Todo es relativo Ya leíste su libro Suscríbete al canal Deja de voltear Y no te dije Su página Tiene experiencias Tu ciudadanía en Italia Con Seba Poyotto Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días De acuerdo a donde estén Hoy comienza la serie de videos donde te voy a contar desde cero quién puede obtener una ciudadanía cómo, dónde, qué necesitas cuánto cuesta, cuánto demora todo lo que tenés que saber para hacerla acá en Italia Mitos Te voy a desmitificar cosas y te voy a contar detalles que nadie te cuenta ¿Por qué? Porque nadie hace siete años que todas las semanas va a diferentes comunas en toda Italia Por eso nadie te lo puede contar Acá te voy a contar todos esos detalles desde cero hasta después de que seas italiano saber qué obligaciones y cositas tenés que hacer Así que seguí toda la serie mirá todos los videos porque son increíbles Hoy te voy a contar quién puede ser italiano qué necesitas quién no puede ser italiano El 98% puede ser italiano y hay un 2% que si pasa una cosa no puede Así que quedate para ver si vos estás dentro del 2% o dentro del 98% Una cosita antes de empezar Todos estos vivos todo lo que hay en Instagram todo lo que hay en Facebook todo lo que tenemos en YouTube es todo gratuito El libro lo descargas gratuitamente Podés ver todo gratis Tiene un solo costo Darle me gusta Podés hacer clic y darle me gusta A mí me ayuda muchísimo y sube para que más A ver, escucha esto No solo me ayudás a mí sino que ayudás a más personas Porque cada vez que le das me gusta el video está más arriba y lo va a ver más gente y más gente se va a enterar de qué puede hacer de qué tiene que hacer gratuitamente Entonces no solo me ayudás a mí sino que ayudás a otra gente y eso te ayuda a vos porque le haces sentir bien de que estás ayudando Quilombo O sea, con vos vas a hacer un clic estás feliz y haces feliz a mucha gente ¿Quién puede obtener la ciudadanía italiana? Escuché con atención esto porque acá en este canal hablamos sobre la ciudadanía por Iuri Sanguinis por descendencia por sangre Hay muchas maneras de obtener la ciudadanía Podés hacerla por matrimonio podés hacerla por residencia podés hacerla por familiares hay varios motivos para estar acá pero acá solamente hablamos de la ciudadanía por Iuri Sanguinis por descendencia por sangre Entonces ¿Quién puede obtener la ciudadanía por descendencia? Todos aquellos que tenemos un antepasado que nació en Italia Importante ese dato todo antepasado que nació en Italia Si vos tenés un papá, mamá abuelo, abuela bisabuelo, bisabuela tatarabuelo, tatarabuela chosno o lo quien sea se puede hasta Julio César Generalmente se agregue con G generalmente la mayoría se han venido en la Primera Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial en el medio por ahí antes muy poquitos con lo cual hay que encontrar las actas y ya está ya vamos a encontrar ahora qué actas son necesarias y todo lo demás ¿Sí? Pero ese es el requisito principal tener un antepasado que haya nacido acá en Italia ¿Bien? Ese antepasado se vino para tu país ¿Sí? Y todo el procedimiento que vamos a contar acá no es solamente para Argentina es para cualquier país para Uruguay Chile Venezuela Colombia Londres Hong Kong no importa si vos tenés un antepasado italiano podés solicitar la ciudadanía eso es importantísimo que lo sepas el procedimiento no es para la gente de un país sino para todos los que tengan un descendiente y te tiro un dato acá te voy tirando datos de colores cuando emigraron durante las guerras agarraron y estuvieron distribuyendo a dónde iba a ir cada cada país dónde iban a ir sus habitantes por lo tanto la mayor cantidad de descendientes italianos está en Estados Unidos la segunda mayor cantidad de descendientes de italianos está en Brasil y la tercera en Argentina por eso es que somos muchos argentinos y brasileros que nos venimos para acá de Estados Unidos no tanto y por eso son menos de Chile de Uruguay de Venezuela de Colombia de Perú ahora escucha esto que es muy importante lo que decía del 98% y el 2% el único motivo por el cual vos no podés solicitar la ciudadanía italiana es si tu abo el abo es la persona el antepasado tuyo que nació en Italia el último que nació en Italia de tu línea ¿ok? si tu abo llegó al país que llegó y renunció a la ciudadanía italiana para obtener la ciudadanía del país y después nació su hijo que está en la cadena ahí no se puede obtener la ciudadanía porque se cortó la línea ¿si? cuando tuvo a su hijo ya era argentino o brasilero o chileno o uruguayo o venezolano ¿se entiende? el 2% muy pocos pero muy pocos ha ocurrido esos casos y esos casos ocurrían por ahí si entraban a trabajar en el gobierno o si iban a comprar algunas partes de tierras ¿si? casos muy puntuales y también por lo general los hijos lo tenían o ya venían con los hijos o venían embarazados o apenas llegaban tenían hijos porque no había tela en esa época entonces hacían muchas cosas la gran mayoría han tenido hijos y si alguno se nacionalizó se nacionalizó después que eso es lo importante saber si el abo se naturalizó después de que nace el hijo no hay ningún problema está todo bien más adelante cuando contemos todos los documentos que hacen falta te voy a contar sobre el certificado de no naturalización ¿si? esa es lo importante y si se naturalizó ¿qué es lo que pasa? ¿si? pero es importante que sepas eso si se naturalizó antes de que naciera el hijo el 2% el menor de los casos no podés obtener la ciudadanía ¿si? porque cuando nació el hijo él ya no era italiano en cambio si se nacionalizó si renunció a la ciudadanía después de que nace el hijo se puede hacer la solicitud normalmente porque cuando nace el hijo todavía era italiano ¿estás claro ese concepto? bien si queda alguna duda sobre esto acá abajo en los comentarios me lo dejas y armamos un nuevo video sobre esto rápidamente te comento qué hace falta y después nos desplazamos más en los próximos videos ¿qué hace falta para poder solicitar la ciudadanía? las actas de nacimiento matrimonio y de función desde tu abo desde el último que nació en Italia y vino para tu país hasta vos ¿ok? tenés que juntar todas esas actas más un certificado de no naturalización ya vamos a hablar bien qué es el certificado y todos los detalles que hay muchos detalles sobre eso juntando todas esas actas ya está ¿por qué? esto es lo más importante y presta atención a esto la ley dice que nosotros ya somos italianos por eso es por Yuri Sangnis por sangre si tenemos un antepasado que nació en Italia ya somos italianos tenemos que demostrarlo tenemos que llevar los papeles todas las actas nacimiento matrimonio y defunción desde esa persona que nació en Italia y se vino para nuestro país hasta nosotros para decirle mirá yo vengo en esta línea de descendencia soy la misma sangre y en el medio nadie renunció nadie dijo no no se corta tenemos que demostrarlo por tener un antepasado italiano ya somos italianos solo tenemos que demostrarlo a través de las actas sabelo entendelo que es así no lo digo yo lo dice la ley y lo dicen más de 500.000 casos que desde hace años ya lo han realizado ¿está claro? si quedan dudas me preguntás acá que hacemos más videos dale en el próximo video te voy a contar sobre los detalles de las actas que actas hay que pedir donde hay que pedir las actas como tienen que estar el certificado de la nueva colonización trunquitos y de gallicos